de la ciudad de Guanajuato en medio de una serie de personalidades, por así decirlo, del mundo de la política y del mundo también artístico. La elite de México se volcó a recibirlo cuando a Juan Pablo II el pueblo mexicano se le abalanzó en millones a esperarlo por las calles. En este sentido hay que decirlo que hay una gran diferencia. ¿Esta renuncia de este Papa tendrá repercusiones en algunos ámbitos más que en el religioso? ¿En cuáles, padre? Bueno, si hablamos ya desde el punto de vista mediático, pues ya las repercusiones ya se están viendo por los comentarios, opiniones, sobre todo de líderes que no son propiamente del ámbito eclesial o del ámbito católico, sino también políticos, economistas. Y obviamente pues la figura del Papa siempre da expectación, por sea por la luz, por los criterios, por la enseñanza que él da y seguramente pues es una noticia que para todos pues tiene que significar una renovación dentro de la iglesia. Algo está pasando que pues su enseñanza, ya lo había dicho el señor Cardenal Robles ayer en una conferencia de estampa, pues es una enseñanza de humildad primero y de un hombre que no quiere el poder de la iglesia, quiere servir, que es lo diferente. Y siempre en eso pues ya con su solo ejemplo, pues qué humildad de él para reconocer que en este momento puede otro ser lo mejor que él. Adelante, doctor. Pues hay que tomar en cuenta también el contexto de la situación socioeconómica mundial que ciertamente da para analizar qué repercusión puede tener, cómo puede reverberar esta decisión que tomó el Papa. Tomemos en cuenta que Europa está pasando por un marasmo económico del que aún no se ha podido reponer, la economía griega sigue trastabillando, hay riesgos en la propia Italia de que se agudice también los problemas financieros, España no es la excepción. De tal suerte que la figura papal en este caso cobra relevancia como uno de los pilares morales, precisamente de una Europa que se está desquebrajando. De ahí que se maneja que un posible sucesor tendría que ser ya no solamente europeo, sino también italiano. Ahora sí que apelando nuevamente a esas viejas tendencias eurocéntricas, que a las que por inercia se jalaba también a la figura o a la institución vaticana. Por otro lado, el continente de la esperanza en este momento ciertamente es América. Y las cifras incluso son claras, más de la mitad de los católicos residen en América. El caso de Brasil como el país que más concentra católicos es relevante. Incluso se habla de que Otilio Scherer podría ser un buen candidato, el arzobispo de Sao Paulo podría ser un buen candidato a ocupar precisamente la silla papal. Entonces, ciertamente, ¿a qué se le va a apostar? ¿A ayudar o a reforzar moral y espiritualmente a Europa con un papa italiano? No sé, un Angelus Scola podría ser el arzobispo de Milán. O si por el contrario, revirar hacia los 1.200 millones de católicos a que residen en América y que seguramente en justicia merecerían un papa, ahora sí, dígase argentino o dígase brasileño. Ahora, en esto de los papas suenan hasta los mexicanos. Los cardenales hay como que son tres y dicen, bueno, pues aquí tenemos tres candidatos, chamacos. Está Luis Sandoval, está también Norberto Rivera y está nuestro actual cardenal. Así es. ¿No? ¿Qué tantas posibilidades, padre, tienen en estos? Bueno, más bien, más que posibilidades, pues siempre cualquier cardenal, pues es papable. Y pues en esto son entre todos los que tienen que elegir. ¿Cuántos cardenales hay, padre? Actualmente son 200, pero de los cuales 85 ya no pueden participar sin el cóncrabio como electores, son 115. Entonces, entre los 115 tienen que hacer este discernimiento y ver qué papa pudiera, qué cardenal pudiera tomar este lugar. Padre, ¿cómo lo hacen? Porque luego de repente uno nomás está esperando una chimeneita para que salga un humito. Ajá. ¿Cómo lo hacen? Bueno. ¿Cuál es el procedimiento? Recordando un poquito lo que menciona el derecho canónico, en el número 332 del párrafo 2, cuando está una sede vacante se dan 20 días de preparación al cónclave y después de esos 20 días, obviamente para dar espacio a que vengan los cardenales de las diferentes partes del mundo, se inicia el cónclave y depende, puede ser de una semana, 15 días, depende, pues, son cosas, pues, que nada más entre ellos... ¿Se reúnen, padre, platican o qué hacen? No, bueno, se hacen una oración, este, y la elección se hace en la Capilla Sextina del Vaticano y obviamente, pues, se van haciendo las votaciones. Hay veces que puede ser de tres votaciones, si se repite el mismo, pues, ya es el que... O sea, ¿tiene que tener un porcentaje mayor el que quede? Sí, tiene que tener un porcentaje, pues, la mayoría de los votos para hacer... Las terceras partes, ¿no? Por lo menos, las terceras partes de lo que es, este, en votaciones, a veces si es muy reñido, pues, este, pues, siguen, ¿verdad? Ahí nos piden a nosotros... ¿Se dicen, por ejemplo, que en el caso de Juan Pablo II fue unánime? Pues, creo que fueron a la segunda elección. ¿Y la segunda elección fue unánime? Sí, con él, con él fue así. Generalmente, pues, como son cosas al interno, donde los cardenales no pueden decir... Ahí no hay transparencia ni nada de eso. Pero sí es democrático. Pero al menos sí es con votación, ¿verdad? Ahora, ¿tiene algún significado esto que salga humo por la chimenea? Claro, porque, bueno, este, el humo, aparte de representar, pues, el espíritu, la oración, pues, es un signo de una noticia que, al menos, este, es como la señal con la cual, pues, identificamos que ya podemos gozar de una presencia como un Papa. ¿Qué características buscan en un Papa? Pues, ante todo, bueno, primero que sea... Tiene que ser bueno para la grilla, eso me queda claro, ¿no? No, pues, al menos, este, sí se busca que sea un hombre de comunión, que sea un hombre de oración, que sea un hombre de virtud, ¿verdad? Que tenga una visión, este, eclesial abierta, porque, pues, obviamente, para los tiempos, como ya lo ha marcado muy bien el Concilio Vaticano II, pues, tiene que ser un hombre lleno de los carismas que se necesitan para responder. Y, obviamente, pues, que esté en comunión con sus hermanos cardenales, que son los que lo han elegido, precisamente, para darle esa coordinación y ese seguimiento a tantas, este, labores pastorales que hay que realizar. Hay que aclarar que el Papa no dimitió, renunció, y que las propias noticias del Vaticano dicen que van a destruir su anillo y que él va a permanecer dentro del servicio o al interior del servicio de la propia Iglesia. Ahorita vamos a seguir hablando sobre esta controversia renuncia de Benedicto XVI a la investidura de Papa. Ahorita vamos a seguir hablando sobre esta controversia.